¿Qué es la reforma de la ley del Banco Central? La primera de ellas es que el Banco Central efectivamente se concentre en el objetivo de inflación para que la inflación pueda bajar. En segundo lugar, que la Asamblea Nacional pueda participar en la designación de las autoridades del banco tal como está en la Constitución. En tercer lugar, que el Banco Central haga público las estadísticas, que hay una oscuridad total en la información estadística, no la publica desde hace un año en algunos casos. Y en cuarto lugar, que el Banco Central no siga financiando al gobierno, generando inflación, generando un proceso de alza de precios sostenida, que es lo que estamos haciendo ahorita. Esos son los cuatro aspectos fundamentales de la reforma. ¿Es posible que la Asamblea Nacional pueda revertir esa intención del Ejecutivo de dominar completamente al Banco Central y quitarle a la Asamblea Nacional esa posibilidad? Sí, es posible con la reforma de la ley. La reforma de la ley está encaminada y dirigida a ese factor, a ese tema, a restituir el Banco Central y a echar hacia atrás todo el disparate que hizo el gobierno con esta reforma del año 2015, que prácticamente destruyó al Banco Central de Venezuela. Y en vista de eso, ¿se pudieran cambiar los directivos del Banco Central de Venezuela una vez que la Asamblea Nacional avance? Bueno, hay que ver allí si incumplieron lo que está en la Constitución y si incumplieron lo que está en la Constitución, porque no hay ni siquiera rendido cuenta, se abre el proceso administrativo para la institución. Bien, muchas gracias. Era el diputado José Guerra, él es diputado de la Asamblea Nacional, justamente en este punto, que va a ser discutido aquí en el Parlamento en relación con la reforma de la ley del Banco Central. ¡Gracias!